Muy buenas a todos mis amigos y mis amigas, holas del mundo, sí, del mundo digital. Hoy estoy aquí con ustedes para informarles que estamos trabajando en una sociedad, pudiéramos decir así, como creando una comunidad con personas que les gustan que otras personas estén activas. Y estamos hablando de los veteranos, de los viejitos, los que le dicen viejitos a la tercera edad, 55 a 75 años. O pudiéramos decir de 50 a 75 queremos ayudarlos en marketing online, queremos entretenerlos. Ellos no pueden estar vegetando en su casa, ellos no pueden estar sin ningún tipo de actividad, ellos tienen que hacer algo, trabajar muchos años en cualquier país de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe. Es para todos, aunque estamos aquí en USA, estamos en Estados Unidos, América, y conocemos qué es lo que pasa, porque muchos, la mayoría, se retiran a la pobreza y nosotros estamos generando unos tipos de actividades donde esas personas, aparte que se van a entretener, van a estar ganando también dinerito, van a monetizar, porque lo vamos a ayudar a través de User Funnel Pro. Funnel quiere decir embudo, embudo de proyección, embudo de virtualidad, embudo de conocimiento, de crear comunidades y monetizar. Te vamos a enseñar a través de User Funnel Pro. Y va a estar aquí, porque aquí lo que tenemos, rápido, para resumir, porque no lo queremos cansar, no estamos buscando una forma de hacernos ricos o millonarios, lo que queremos es ayudar. Muchas personas se retienen a la pobreza. Nosotros estamos generando un concepto familiar. De generaciones. Sí, de generaciones, como hacen los grandes famosos de nombre y apellido. Eso es lo que vamos a hacer. Pero aquí vamos ahora a desmantelar un cuadro, porque habíamos hablado en los posts de nosotros, rápidamente, que los retirados, o sea, los abuelos del Internet, necesitan una alianza estratégica. ¿Y cuál es esa alianza estratégica? Esa alianza estratégica está reflejada acá. Como ellos, primero comenzaron sus conocimientos, estudios y no tecnología, con una pizarra de madera. Por eso vamos a informarles, vamos a ser sus facilitadores, seguramente que si su coach, para que ellos emprendan y ganen dinero, y que no se aburran y no se sientan desahuciados, ni tampoco que se sientan descontinuados. Si los de la tercera edad, de 55 a 75, pudiéramos acarrear 50 para adelante, les vamos a enseñar todo lo que es los tips de marketing online. Cómo hacer una sociedad virtual. Cómo nosotros vamos a ayudarlos. hacer mastermind, una comunidad, y usted se encuentra con personas de su mismo nivel cultural, de su mismo idioma, en cualquier otro lugar del mundo, y se hace amigo porque todo es virtual. Y los aliados estratégicos te van a ayudar más porque van a ser, imagínate tú, una sociedad patrimonial, cultural, económica, pero de mucho nivel, sí, de mucho árbol geneológico, como refleja este cuadro que voy a desmantelar ahora. Este es el cuadro donde yo le había hablado a ustedes de que había una alianza estratégica, perdónenme la redundancia, una alianza estratégica, una alianza estratégica de mastermind, de amistades, de lo que sea, pero aquí está reflejado todo. Voy a desmantelar el cuadro. Ahí está la alianza estratégica que yo le había hablado. Los abuelos del internet. Tú eres el abuelo. ¿Quiénes son tus aliados? Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. ¿Quiénes son la segunda generación de personas que te puedan ayudar? Que puedan colaborar contigo. Tus nietos, primero, segundo, tercer nieto. Tú te puedes imaginar cada faceta esta de esa célula humana, de esa célula de árbol geneológico, se virtúe de una forma tan explosiva que sería entonces un acarramiento de muchas personas dentro de una comunidad y ellos entonces hacen su mastermind y todo y le dejan tolerancia a ellos. De todo lo que han aprendido. Con la ayuda de ellos, claro está, porque tú no diste clases solamente con pizarra. Tú no tenías computadora ni tenías nada. Por eso te queremos ayudar. Acuérdate, entra a HTTPW, S-Phone, PROMCO, 102.3589, ahí va a quedar reflejado. Y vas a aprender todos los tips para que tus aliados estratégicos, que va a ser tu familia, te ayuden cuando tengas algún concepto errado y nosotros te vamos a ayudar porque vamos a tener webinarios, te vamos a ayudar a hacer una comunidad virtual, una comunidad de mastermind donde te vas a reunir con muchas personas y de 5 o 7 mentes sale un tercer pensamiento que le llamaríamos una octava mente. Te vamos a ayudar en todo. Queremos estar contigo abuelito. Abuelito, recuérdalo bien. Oye abuelito, gana tu dinerito porque nadie se va a ocupar. Hasta luego y que tengan buen día. Entren en el enlace, dejen su email y entren en el enlace de nuestra compañía Easy Prof. Easy Funnel Prof, perdonen un momentico. Y entonces ustedes van a saber cómo podemos ayudarlo, de qué forma podemos ayudarlo. Y recuérdalo bien, nunca el internet fue tan fácil. El que busca, encuentra. Y el que cuenta, el que encuentra, compra. Muchas gracias y que tengan buen día. Recuérdenlo, manténganse como subscribe en nuestra página que próximamente tendremos. Los abuelos del internet. En Facebook, vamos a tener blog, vamos a tener postes, vamos a tener enseñanza, vamos a tener conocimiento de marketing online. En nuestra página de Facebook, los abuelos del internet. Próximamente. Recuérdenlo bien, aprender no está de más. Y es mejor tarde que nunca. Gracias.